No quisiera iniciar el día de hoy este acto sin recordar el 23 de marzo, nuestro Día del Mar, algo que llevamos en el alma, en la vida y en nuestra historia, y de lo cual nunca vamos a renunciar por esa salida al Pacífico. El día de hoy nos encontramos en un momento especial, en el cual no solamente vamos a dar la suerte o la bendición para lo que se viene, en los incendios, sino que vamos a darle las gracias a nuestros bomberos, porque en los próximos días vamos a tener la posibilidad de hacer entrega de una serie de equipos para mitigar el fuego, y sobre todo darle las condiciones a nuestros bomberos, que ese es el compromiso que tenemos nosotros para poder controlar el desastre que todos los años tenemos. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que da su vida en cada uno de los combates al fuego, y que le da la posibilidad a Santa Cruz de proteger nuestra fauna, nuestra flora y el medio ambiente. Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. El compromiso de esta gobernación es darles resultados, equiparlos, darles las mejores condiciones, y así lo vamos a hacer con todo y cada uno de los bomberos que viene trabajando insaciablemente por ese desastre que todos los años tenemos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, excelente el trabajo, sin duda, que vamos a estar listos para poder enfrentar lo que todos los años se nos viene, pero sobre todo vamos a poder tener mejores condiciones para que nuestros bomberos desarrollen tan importante trabajo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. A nuestros subgobernadores, que la verdad que ha sido fundamental el trabajo que vienen realizando ellos con el equipo de IRENA para hacer posible la desconcentración de nuestros bomberos forestales hacia las provincias. Por mandato de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Camacho Vaca, enmarcamos el Plan de Acción de Prevención de Incendios 2022. Estamos anticipándonos, trabajando en acciones preventivas previas a las épocas críticas de incendios. Estamos desconcentrando instructores y bomberos a las provincias más vulnerables del departamento. A las provincias Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquito, Velasco y Ñuflo de Chávez. Estos bomberos son personal altamente capacitados, especializados, con mucha experiencia en la prevención y combate a incendios forestales. Cada brigada provincia se desplazará con todo el equipamiento. Los estamos enviando a las provincias con base en sus gobernaciones.